Hasta el momento ha sido un gran éxito, ha tenido una gran acogida. Mis estudiantes han mostrado un tremendo interés sobre el trabajo realizado. También he visto muchísima aceptación sobre los temas que se han tratado y me parece que es un proyecto que debe continuar. Es un proyecto que debe incluso extenderse a otras áreas y mis expectativas es que en Colombia el futuro, el verdadero futuro está en la educación y el compromiso de los profesores es la sociedad.